Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tutorial en TurboTax, cómo preparar el ingreso de la casa de renta, el anexo E. Si usted tiene una casa de inversiones, aquí va a ver cómo hacer esa parte de la declaración de impuestos. Suscríbase a este canal y comparta con sus amistades. Bienvenidas, ya en la parte 1 del tutorial de TurboTax, ya habíamos visto lo que es la introducción, lo que es una W2 y adicionalmente preparamos una declaración de impuestos para Uber o Lyft. Hoy vamos a preparar la parte de la declaración de impuestos que se va a adjuntar a la que ya presentamos en el anexo E, porque usted tiene una casita que se ha comprado con todo su esfuerzo y la ha puesto en arriendo. Aquí tenemos Rental Property and Royalties. Eso es lo que debemos utilizar, Income from Rental, o sea, el ingreso de una casa. Usted es profesional realtor, debe ser que gastó más de 750 horas en esa actividad o el 50% es la actividad de real estate. Ninguna de estas opciones es suya, por eso va a escoger None of the Above. Significa ninguna de las anteriores. Aquí vamos a ver los detalles y le decimos que vamos a editar. Enter the Rental Royalty Income. Vamos a ingresar, por ejemplo, esta casa nos pagan $2,000 dólares al mes y estuvo rentada todo el año y todo el año me pagaron. Property Profile. ¿Qué es la propiedad? La descripción, esta es un Rental Property. ¿Dónde está localizada? En Estados Unidos. Puede usted tener su casa que renta en el extranjero, también debe reportarlo. La dirección 123 Main Street. La ciudad. El estado. Y el código postal. Y continuamos. ¿Qué tipo de propiedad? Recuerde que tenemos también los duplex, los triplex, un terreno que estamos rentando, una casa de vacaciones. Aquí vienen los timeshare, el tiempo compartido, etc. Aquí tenemos que es una single family, una residencia familiar. Y le pregunta varios aspectos que le van a ayudar a decidir. Si es que lo vendió en este año, si es que está rentada, pero es mi casa en este año, es una casa nueva, que este es el primer año que estamos utilizando. Estuvo rentada por el año completo. Estuvo rentada por el año completo y no renté. O sea, siempre dice, during the time the property was rental, was it's always rented? Yes. Where do you only owner? Usted es el único propietario. ¿Tiene el ciento por ciento de la propiedad? Sí. Porque muchas veces entre dos hermanos compraron esa propiedad de negocio y cada uno es dueño del 50%. Participación activa, participación material. Usted va a hacer la renta, usted verifica si es que se ha dañado algo, va, arregla, está en contacto con el inquilino, le cobra la renta. Eso significa participación activa o simplemente usted tiene una casa en otro estado que ha dado la administración a un realtor o un administrador de propiedades. Este le va a cobrar. En este caso, usted no tiene participación activa. Si es que pagó más a alguien más de 600 dólares, por ejemplo, aquí están como los subcontratistas. Usted ha pagado no a una empresa que usted le dijo que había que pintar, hacer unas reparaciones, no le pagó. O si le pagó y a este le dieron, le dio un invoice, una factura, ya no tiene que responder esto que sí. Pero si usted contrata, por ejemplo, hay mucha gente que tiene propiedades y estas propiedades son un edificio. Un edificio de cinco apartamentos, entonces usted ha contratado al superintendente y le paga, pero no le paga con forma W2, sino que le paga con 1099 NEC. Como no le pagó, ponga no. Y si es que es real, ya vamos a poner que sí. Usted no tiene ningún programa para exportarlo, sino que usted mismo lo va a hacer. ¿Esta propiedad está calificada, ubicada en zona de desastre? No, por ahora. Nunca ha vivido usted en esa para ver si es que podemos utilizar el momento que usted venda la exclusión de la ganancia de capital para solteros 250 mil, para casados hasta 500 mil dólares. Se ve que aquí hay que saber para hacer los impuestos. ¿Cómo usted adquirió esta propiedad? ¿Usted recibió como renta o usted la compró? Usted es una herencia. Dependiendo. Purchase Original Price. ¿Cuánto costó la casa? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos esto? Para empezar a hacer la depreciación. Por eso necesitamos el valor de la casa. Por ejemplo, compramos el primero de enero de 2020 y lo rentamos el primero de enero de 2020. Cuando usted hizo un refinanciamiento, tiene el land surveys, title insurance, transfer expenses, etc. No tiene nada. Puntos, tampoco tiene nada porque usted compró una casa. Ahora, si es que usted lo remodela, si es que usted ha comprado una casa que estaba media destruida y usted la arregló, utilizó gastos de remodelación, que esos van a incrementar el costo de remodelación, que esos van a incrementar el costo de la base. Se llama el costo de la base porque es el costo de la casa, cuánto usted compró. Pero aquí, suponemos que compramos una casa nueva. En capítulos siguientes, en videos siguientes, analizaremos esta parte de los improvements. ¿Following payments, credits of subsidies? Ninguno. ¿Any other adjustments to the basis? No, ninguno. ¿Cuánto cuesta el terreno? Bueno, 20 mil dólares es el avalúo del terreno. ¿Por qué? Esto, no puedo depreciar el terreno, por eso es que a los 300 mil de la compra de la casa, le vamos a quitar el valor del terreno. Esta propiedad está ubicada en esta dirección y se va a depreciar a 27 años y medio. Listo. Entonces, hemos ingresado la propiedad, el ingreso. Pero acá tenemos los expenses, quiere decir los gastos. Dentro de los gastos tenemos la depreciación y los expenses del vehículo. ¿Por qué? Usted tiene una casa de renta. Si está junto a su casa de vivienda, muy bien. Pero si está, por ejemplo, en una ciudad contigua y cada vez usted recorre 50 millas de ida, 50 millas de regreso, ese millaje también va a ser deducible. Vamos a ver los gastos. ¿Cuáles son los gastos que usted puede poner? Ahora, digamos que usted tuvo gastos de publicación en cualquier medio para poder rentar. Y eso le costó 25 dólares. Cleaning and maintenance. Limpieza y mantenimiento. Usted se encarga de hacer el mantenimiento del jardín porque no quiere que el propietario, la persona que rente, lo eche a perder. Entonces, paga 100 dólares al mes, pagó por mantenimiento, pagó 1,200. Comisiones, seguro. La casa tiene un seguro y el seguro le cuesta 1,890 dólares al mes. Profesional fees, si es que aquí puede ser la contabilidad de la casa, la administración de la casa que le lleven. Pero digamos que usted mismo se paga. Aquí usted paga el HOA, el management fees, y paga 300 dólares. Vamos a ponerle 100 dólares mensuales y pagamos 1,200 al año. Si hubo reparaciones, no improvements, no mejoras. Si yo cambié un techo, no es una reparación, es una mejora. Reparaciones, pinté la sala de la casa, cambié algunos focos del ceiling, y eso me costó 2,776 dólares. Real estate taxes, los taxes que paga de la casa son 5,600 al año. Utilities, pagó 120 de un mes mientras rentaba la casa. Esos son los gastos generales que ha puesto. El mortgage interest, por ejemplo, Bank of America. Y el valor del interés, porque usted paga, tiene hipotecada la casa. Si es que no ha pagado de contado o no ha terminado de pagar, va a tener hipotecada. Y solamente los intereses son deducibles. Pero, recuerde, que el mortgage de su casa de renta no va a ir a hacer sus deducciones estándar. No va a sumar a su propia deducción estándar, porque esto ya lo está deduciendo en la casa. No, no va a necesitar refinanciar, entonces, para conectarle con alguien más. Ningún otro misceláneos expenses, eso fue todo. Ahora vamos a hacer la depreciación. En la depreciación, do you have assets for this property that can be depreciated? Yes, la casa va a ser depreciada. No, no, hice improvements. No, ya dijimos que solamente hicimos propiedades. Entonces, solamente es rental property, residencia. Ese es rental home. ¿Cuánto fue el costo? Recordemos, son 300 mil menos el terreno. El terreno, dijimos que era de 80, nos queda 280 mil. También, 20 mil, y cuando compramos. Compramos el primero de enero del 2020. Y compramos cuando fue nuevo. Y lo utilizamos el primero de enero de 2020. Gastó 9,061 en la casa de renta. Pero usted recibió 12 mil dólares. Vamos a ver. Eso es la depreciación. Entonces, tenemos 17 mil de gastos. Recuerde, los gastos que pusimos fueron. Lo podemos mirar, pero vamos a recordarnos. Advertising. Pusimos gastos de reparaciones. Pusimos gastos de mantenimiento. Pusimos gastos de administración. En los intereses del mortgage, también pusimos los taxes, el seguro. Más la depreciación. Y aquí ponemos terminar. No tenemos esto, ni tampoco lo hemos vendido. Nada más afecta. Aquí, mire, tenemos una pérdida de 1,427 dólares. Es lo que es. Entonces, I elected safe harbor. Ok, safe harbor. Or none of this apply. Mire cómo ha bajado la deuda. Porque usted tuvo una pérdida en esta casa. QBI, no, porque tenemos pérdida. Y continuamos el condado. Bueno, estamos en el Duval County. Y aquí simplemente terminado este tutorial de lo que es una propiedad de renta para poder hacer en TurboTax. Recuerde que seguiremos avanzando con este tipo de tutoriales para que usted se siga preparando sus declaraciones de impuestos. Vamos a ver en próximos videos cómo hacer la parte de criptomoneda, los bitcoins, las ganancias de capital, porque usted es un inversionista en la bolsa. Y repetiremos la parte del anexo C, que es un negocio por su cuenta. Pero esta vez vamos a hacerlo. Un negocio de limpieza y también haremos un negocio como landscaping, cualquiera de estos que pueda aplicar como ejemplo. Muchas gracias. Comparta este video. Y hoy tenemos la nueva rifa, la rifa de este día para que usted se gane el libro de Preparar Impuestos. Aquí vamos a ver la persona que se va a ganar el libro. Y ya tenemos un ganador. Felicitaciones. Siga con nosotros. Denos un me gusta y comparta este video. ¡Gracias!